estamos invitando a todos los amigos que se unan a los rayos tenemos un plan muy fuerte en este momento contamos con cinco cupos para jugadores que quieran entrar tenemos 45 jugadores muy activos garantiza mucho juego mucha competencia aquí tenemos la última victoria 112 contra 28 al rival parece que no pudo contra nosotros por aquí no se están pidiendo tropas tenemos la donación de una gema por tropa seguimos avanzando a estar al día se llama mi aldea rubilio motivando a todos mis amigos que regresen a plan los rayos porque ahora estamos más fuertes que nunca con mejores niveles con mejores aldeas ahí pueden verle una demostración bueno amigos están invitados todos para que se unan a los rayos